Y la canción que viene a continuación tiene un coro, un coro que para nosotros, bueno, es como muy emblemático porque además es una canción que pretende eso, ¿no? Así, golpear fuerte musicalmente hablando. Pero hoy le vamos a cambiar el coro. Vamos a ver si nos ayudan con un coro que ahora va a decir así. Vamos a ver cómo queda esto. A ver, yo digo... Ey, ey, ah, desorden tan petare. 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 ¡No, no, rewind, rewind, времени! Ok, vamos a hacer el experimento A ver si la cantan ustedes Y somos nosotros los que escuchamos el coro Y uno, dos, tres Ey, 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 ah ¿Cómo es? A ver Ey, ey, ah Ey, ey, ah Suena bonito Ey, ey, ah Gracias, gracias Ahora sí arranca Venga, 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 venga Vámonos Fuertes, poderosos Todos, cada uno de nosotros A menos que no haya inspiración Puñalada, trapera A la fácil imaginación Rebelde por siempre Rebelde hasta la muerte Y que el destino perdone El cantaño de la dada a la que llegues Nunca voy a esperar Morirme de hambre Pa' cantar lo que me duele Caracones Cascaveles Para saber cuándo podré lloverte Ay, mamá Morena, libertad ¿Cuándo será? ¡Cántala conmigo! Hey, hey, ya Desholtes la inventare Representare Combate Combate Se ve súper bonito cuando ustedes nos saludan desde su casa ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Empuja, empuja, empuja corazón, empuja sangre roja, corajuda desde este lado de mi pecho Quiero estar presente en la masacre de las penas, de los alabres, de mojas, de las turnas y putas Quiero estar presente y que mejoren las escuelas Mire en mi pana aquel que no inventa hierra nunca voy a esperar Morirme de hambre pa' cantar lo que me duele Caracones, cascabeles, para saber cuando podré lloverte ¡Ay, mamá! Morena, libertad, ¿cuándo será? ¡Cántala conmigo! ¡Ej, ay, ay, desorden, que empezare! ¡Ej, ay, ay, desorden, que empezare! ¡Ey, ey, ah! ¡Desordenta empezaré! ¡Ey, ey! ¡Desordenta empezaré! ¡Combate! 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 Y ahorita vamos a hacer un pedacito de una canción que le encanta a la gente que oye el reggae, un tema de Bob Marley, que se llama Get Up, Stand Up, Easy. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. We're sick and tired of our essence, cause some games that go to heaven in Jesus' name. We know and we understand, Marika is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Now we see the light. Stand up for your rights. Come on. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. A ver, acera. Oh 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 Ho oh 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 Ayau yu yu Ayau yu yu Ayaka yu Ayaka yu Ayaka yu Get up for your ride Stand up for your ride Stand up for your ride Y ahora Combate ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Combate! 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 ¡Qué fino! Muchísimas gracias. La canción que viene a continuación exige que nuestro baterista, que lo ven por allá, echándole palo a ese instrumento, venga ahora a cantar. ¿Qué será lo que pasa con Desorden? Que ahora el baterista viene a cantar.